Y esto va para ti Hechizo, mi amor Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Tal vez no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y concluyó que todo nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tus recuerdos Siempre serán míos De verdad que lástima Y bueno Algún día lo escucharé Esta canción Va para ti Mi bien Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora Estoy dispuesto a luchar Para no perderte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás No te olvidaré jamás Porque tus recuerdos Siempre serán míos De verdad que lástima Mamita Mamita De amor Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Alimentando mi soledad Lástima de amor Alimentando mi soledad No te olvidaré jamás Porque tus recuerdos Siempre serán míos De verdad que lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tus recuerdos Siempre serán míos De verdad que lástima Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tus recuerdos Siempre serán míos De verdad que lástima Lástima de amor Alimentando mi soledad Gracias por ver el video.